Hola, hemos venido aquí para contarles algo. Nuestros amigos de FIAT nos invitan al Día de la Música en Familia del Festival de Pedralbes. Y tenemos algo muy importante para contarles. En el Día de la Música en Familia, nuestros amigos del Banco de Alimentos van a llevar a cabo la campaña La FAM No Fá Vacanzas. Y es algo muy importante porque tenemos que ayudar a mucha gente que no tiene alimento y todos se merecen poder tenerlo. Mi pregunta es, ¿qué podemos traer al Día de la Música en Familia que estos chicos puedan comer, que estos niños puedan comer, para que puedan comer? ¿Qué podemos traer? Oli. ¿Qué más podemos traer? Arroz. Arroz. ¿Qué más podemos traer? ¿Esto qué es? Atún. Atún. Mira, muéstralo por ahí. Atún. ¡Eso! Esperamos recoger muchos alimentos y vamos a estar felices de compartirlo con todos nuestros amigos. ¡Chau! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina